¿Qué pasa con el Estado si había una solicitud de desafuero para la diputada Karina Velázquez? No sé qué ha quedado sobre este tema. Pues es que hay una controversia pública inclusive, no sabemos si llegó o no llegó la iniciativa por parte de la FEPADEM. Lo que nos dice la expresidenta del Congreso, Marca Gámez, que ella no recibió en su gestión más que una requisición de información sobre la diputada. Nosotros queremos saber si en realidad la hay o no la hay. Si la FEPADEM nos puede enseñar un acuso de recibo, pues nosotros tomaremos en cuenta esto. La verdad es necesario que se aclare si es que es un proceso de decisión o no. Nosotros, en realidad, al menos la fracción parlamentaria de Morena, no nos han aclarado el tema aquí en el Congreso. Obviamente, pues si hay algo que seguir, hay que seguir el proceso. Nosotros estamos en esa tónica de que realmente haya justicia, de que si hay un delito que persigui, no hay que seguir.